¡Ahhh! ¡Se quedan con las bolas de Moreno! ¡Aplica dientadas! Si quieres ir a la sala, las bolas de Moreno, si no quieres ir a pie, ensilla al agua, cuando ya está, ¿qué te parece? ¡Pai, pai, pai! ¡Perego, perego, perego! ¡Pere, pere, perego! Ayer pasé por tu casa, me tiraste su ladrillo, si yo te tiro con otro y te picas el fundillo ¿Qué te parece? ¡Pai, pai, pai! ¡Perego, perego, perego! ¡Pere, pere, perego! ¡Ahhh! ¡Se le brindan! ¡Sigue, sigue! Cuando yo estaba chiquito, no tenía ni un pelito, ahora que estoy grandote, me lo ceño del librito ¿Qué te parece? ¡Pai, pai, pai! ¡Perego, perego, perego! ¡Pere, pere, pere, perego! Cuando yo estaba chiquito, mi mamá me daba leche, ahora que estoy grandote, me la saco yo solito ¿Qué te parece? ¡Pai, pai, pai! ¡Perego, perego, perego! Un viejito, muy viejito, más viejo que mi abuelito, se echaba la rata al hombro y le arrastraba los huevitos ¿Qué te parece? ¡Pai, pai, pai! ¡Perego, perego, perego, pere, perego! ¡Pere, pere, pere, perego! Una vieja, muy viejita, más vieja que mi abuelita, se echaba la chiquito al hombro y le arrastraba una bolita ¿Qué te parece? ¡Pai, pai, pai! ¡Perego, perego, perego! ¡Pere, pere, pere, perego! ¡Pere, pere, perego! ¡Pere, pere, perego! ¡Pere, pere, 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 p Ay, 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 perigo, 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 puta